¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro vídeo de Dead Frontier para tratar nuevamente sobre el tema del evento Iron Man Hardcore como dice cuando se entra en el DF Profiler y en realidad no empiezo con muy buenas noticias dado que de hecho el último domingo mataron a mi más reciente PJ bueno, no parece que nada porque básicamente un descuido mío y también creo que por confiar bueno, llevaba el hábito creo yo de ir viendo el mapa en lo que refiere a el tanto hacen los cambios del ciclo es decir, faltando un minuto o dos para que se cumpla una nueva hora y que se actualizan los mapas con los diferentes jefes y también con la zona de los matrimonios bueno, estaba retornando de un buen noteo que había hecho y despistado me confié, seguía avanzando y ¡pum! salió una Gaian Spider esta araña gigante y me metió un buen sablazo con su pata derecha y para abajo ¿y por qué? porque prácticamente tenía mi armadura a la mitad y bueno, ya lo que me sorprendió fue que en ese momento andó del agro nada, nada de señal de agro como que... no sé creí de que no había ningún jefe, ¿no? y mi error fue no ver el mapa pero bueno, ya tuve que crearme otra cuenta nueva el lunes este que pasó así que empecé de cero otra vez y bueno, tengo un nuevo PJ ahorita ya en ciclón bunker eso sí, estoy evitando los jefes a comer lugar porque de hecho ya nada más viendo de... tanto de bunker y hospital que están a la derecha y dos arriba y uno arriba respectivamente estoy haciendo buena experiencia y sí, prácticamente utilizando solo mi Chris MC que me salió de matar a una Flaming Mother así tal cual y mi crowbar y mi pistolita ahí, dándole, dándole, dándole eso sí les recomiendo que prácticamente traten de evitar a toda costa las zorras porque pueden decir muchos no, no es peligrosa la hora si tienes buena arma puede no ser peligrosa pero de la nada te puede salir, no sé, un Leaper y eso es desgraciado a pesar que su golpe es lento en una mala maniobra que le des que pisaste mal ahí en una zona del área y una araña te puso el cabe, no sé se interpuso a tus espaldas y no te dejó pasar y el Leaper te mete un tremendo para que te traje y ya, ahí queda nuestro PJ y otra vez volver a crear entonces, eviten las zorras a mí me han aparecido varias de 150 entonces lo que hago es si hace que estoy en el bunker o en el hospital salgo del área prácticamente para afuera cierro el juego lo vuelvo a abrir y justo usando una de las esquinas del mapa entro a otra zona y así voy rodeando en la esquina prácticamente esa que me desaparece para escalar y sin tensión otra forma de evitar la horda también es si es que tenemos una zona contigua con un jefe e ingresamos en ella también la horda desaparece al momento que creo que es algo que muchos ya saben también pero no está de más presionarlo ¿no? ¿si? entonces son pequeños tips y darlas y si hay una sirena que te cae de la horda ese número que te dice de la horda que te jala la sirena puede ser 1, 2 o 3 o hasta 5 pero realmente te jalan más esa no es la realidad de los zombies que te están persiguiendo entonces también funciona esa táctica ¿no? de salir del mapa prácticamente a la calle cerrar el juego aparecer en una esquina rodear esta esquina con las otras zonas colindantes del mapa hasta que se te borre la horda y bueno regresar porque yo casi me confío de que tenía un grupo de 5 que me seguían nada más me había aparecido un lipper lo que hice fue alejarme del lipper y salir del mapa hasta agarrar la ventura del juego y volver a aparecer ya no quisiera es verme más de lo que me hiciste en este video de la realidad así que estoy empezando nuevamente en el 31 que lo creé el lunes y ya lo voy a movilizar al siglo de un bunker haciendo solo misiones de recolección netamente para no arriesgar el PJ solo con la armadura que tengo pero hoy vamos dándole prácticamente así que vamos a ver como seguimos esto si lento pero seguro ya de aquí vienen unas misiones más que son de recolección como firearm shortage luego hubo también las misiones de recolección como security leak el power trip entre otras más que son netamente recolección donde la experiencia se obtiene fácil y como mencioné si estoy evitando a toda costa los jefes porque en siglo no mejor bunker los jefes son letales son letales y para la armadura que uno maneja claro no vas a aguantar ni siquiera un gol literal entonces bueno ese era prácticamente gente en resumen de lo que ahora el estatus es el cual me encuentro el nivel 31 y con unas humildes armas como un crowbar en Chris y la arma con la que empecé con la que empecé la pistolita bueno no con la que empecé porque la que empecé fue la beta tonta esta es una PPK Williams yo le hago por ahí la tengo como no sé no salía recuerdo pero que me parezca un arma mejor y claro también tengo que retrasarla esta Chris si es una MC que me salió no es tan buena pero ahí va ahí me sirve eso sí tengan bastante cuidado con los perros esos desgraciados te baja la armadura prácticamente y te la dejan en un 20% y te bajan buena cantidad de vida más que inclusive los no sé los long arms luego también más que la tendril que la tendril netamente derrompe la armadura pero con la que tengo ahora que es la Kevlar Best la aguanta prácticamente dos golpes de la tendril pero del hound del fleshhound me levanta solo apenas golpe y medio así que no me confío tengan bastante cantidad de vida eso sí súbanle bastante a lo que es vida y lo primero claro es velocidad porque eso te ayuda bastante posteriormente hacer tu armadura MC y meterle a lo que es el endurance que es vida más que nada te va a ayudar bastante a aguantar y no se confía en eso sí bueno eso ha sido todo por hoy más anteriormente los estará actualizando y ahí estaré sacando un nuevo video en lo que requiere a los ashwoods o mejor dicho la nueva zona que ahora viene pronto pronto porque no se sabe realmente no hay fecha no sabemos cuando va a salir todavía no hay una fecha exacta para lo que requiere la actualización ashwoods entonces nos mantendremos expectantes para cuando salga esta actualización ahí de todas formas estaré publicando un pequeño video como resumen sobre la nueva data que nos ha brindado nuestro querido playton así como el darle poem sobre lo que es ashwoods o la nueva zona titulada camp bueno gente hasta acá llegamos estaremos nuevamente en un nuevo video así que hasta la próxima chao chau